En mi cara, hijos de la gran, con el micro dispara Saben ya de show cuando viene el show del maldito Con el puma, con el largo Cuando oscuridad aprieta, nacen de las grietas Arrugas, experiencia, es naturaleza Amor a cada paso, esencia en cada rastro Cada gesto, un mundo que a gusto Me sacio y lo disfruto Todo tras un filtro oscuro Tonos medios y muy poco brillo Busca dar la luz, sencillo Formas, colores que no pillas La luz de una cerilla, calor de hoguera Siembra, pasando por paciencia Una cena íntima en una puta cueva Una fe loquísima, suerte casi nada Olores que me embriagan, me secuestran de la realidad Me encuentro con la música, dibujo mis atmósferas No sigo ni con la No me importó el color ni la forma Me enamoré de él porque funciona Realza luces con las sombras Ese caminar indescriptible que me vuelve libre Cuando mi vista tras su flow emigre Solo tú me haces sonreír cuando me toca sufrir Como un fucking fakir Ahora respondo como sé Con mis palabras es lo único que tengo ¿Ves? No conozco otro método anexo a esto Y sintéticos los ritmos que os venden voy A enamorarme de mi rap Más sincero, cero efectos Solo verbos bailan entre sí al tempo De nada vale que se escondan cazamariposas Guardo el dolor bajo la alfombra Y es la única forma de no dejar de sonreírte jamás Aunque aquí adentro la verdad me joda Estoy ardiendo por tus huesos Me enamoré de tu mirada esquiva que perdía un beso Haciendo el perro con el Larry Prendo un cigarro y lloviendo afuera porque el sol está aquí Otra vez llegándome este fuma Nos encanta fumar Fluyendo suave, fulminando dudas Si que enamora no Saber que con los ojos cerrados vienes detrás, amor Si que enamora no Cada situación lo que suena en altavoz Si que enamora no Cada percepción Humo, color, dolor Es dolor, materia prima No de siempre con mis primos 403 ritmos Si que te enamora, amigo Vengo con el fuma, chico Vengo con el fuma, chico